South County, Chrysler, Dash, Jeep y Ram en Hillroy es la agencia más grande con más inventario, mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía, con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. Hola amigos, mi nombre es Yaner Amador, bienvenidos a nuestro programa especial. Durante la siguiente media hora estaremos presentándoles las grandes ofertas que tenemos aquí en South County, Chrysler, Jeep Dodge Ram. Así que no se despeguen, comenzamos ya. Sí, bueno amigos, aquí tenemos esta 2014 Ram 1500 modelo RT, rines de 22 pulgadas, 25,000 millas, y la tenemos en especial hoy solamente por $24,999. Sí, aquí tenemos este 2015 Chevy Spark, rines de aluminio automático, todo eléctrico, solamente 24,000 millas, está en $8,999, es bueno para los estudiantes que van al colegio o para la gente que maneja de 45 minutos a una hora al trabajo, es bueno en gasolina, solo le da 39 millas por galón. Si buscas un carro bueno, bonito y barato, este es el carro para ti, 2012 Ford Focus, a solamente $8,988. Llama al número que está en pantalla o pregunta por mí, Yaner Amador. Sí, aquí está este 2015 Hyundai Accent modelo de hatchback automático, 30,000 millas, es solamente $11,777. Amigo, ¿tienes mal crédito? Con o sin licencia, yo, tu amiga Yaner, te ayudo a conseguir este 2012 Toyota Camry por solamente $10,999. Llama al número en pantalla y pregunta por tu amiga Yaner Amador. Son los días de Ram Power en la supertíder South County Ram en Gilroy. Tenemos la selección de camiones y camionetas más grande en toda California. Camiones comerciales, camionetas de trabajo, camionetas levantadas y mucho más. Podemos construir una camioneta medida para sus necesidades. Echa un vistazo a esta nueva Ram 1500 Strateman por solo $18,999. Ram 1500 de 4 puertas, apenas $22,888. Ram 1500 Lajan, de doble cabina, 4x4 diésel con $13,000 descontado de precio de fábrica. Visita la supertíder de South County Ram de Gilroy. South County, Chrysler, Dash, Jeep y Ram en Gilroy es la agencia más grande con más inventario. Mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía. Con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. Hola raza, aquí tenemos este 2011 Honda Accord LX automático. Solamente 85,000 millas con riñones cromados de 20 pulgadas en solamente $10,999. Amigos, ¿buscaban un carro económico en el gas? Este es el carro para usted. 2014 Mazda 2 con solamente 40,000 millas por el bajo precio de $9,999. Llama ya al número en pantalla. Bueno amigos, aquí tenemos esta 2013 Ram 1500 Crew Cab, caja corta, cama cubierta, rines de 20 pulgados, sistemas de navegación, asientos de piel con la cámara para retrocederse, rines de 20 pulgadas. Tienen la garantía de 7 años, 100,000 millas, lista para los viajes. Llame al número en pantalla. Sí amigos, aquí tenemos esta 2015 Ford F-150 4x4, motor de 8 cilindros con solamente 25,000 millas. Está en $35,999. En este precio, normal le estamos cobrando la pura camioneta, los rines, la levantada, todo lo demás sale gratis. Llame aquí a este número que está en pantalla. Bueno amigos, aquí le tengo la solución para esa gente que está indeciso. Si quieren una 4x4 o un convertible, este vehículo los cubre los dos. Entonces es un 2014 Jeep Wrangler automático con solamente 35,000 millas en $27,888. Son los días de Ram Power en la Super T-D South County Ram en Gilroy. Tenemos la selección de camiones y camionetas más grande en toda California. Camiones comerciales, camionetas de trabajo, camionetas levantadas y mucho más. Podemos construir una camioneta medida para sus necesidades. Echa un vistazo a esta nueva Ram 1500 Drive Man por solo $18,999. Ram 1500 de 4 puertas, apenas $22,888. Ram 1500 Lajar, de doble cabina, 4x4 diésel con $13,000 descontado de precio de fábrica. Visita la super tienda de South County Ram de Gilroy. South County, Chrysler, Dash, Jeep y Ram en Gilroy es la agencia más grande con más inventario. Mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía. Con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. Sí, bueno amigos, aquí está Francisco a través de South County Ram en Gilroy, donde estamos a media hora de casi todas las ciudades aquí en el área de la bahía. Si está enfadado de ir a otro dealer donde nomás tienen unas 10 o 15 camionetas, vengase aquí. Aquí tenemos 300 camionetas nuevas y usadas, modelo Ram, motor diesel, motor Hemi, de 6 cilindros, de cualquier color o modelo que busque. Y aquí la tenemos, hable ya. Sí amigos, aquí le habla a Francisco a través de South County Ram en Gilroy, donde tenemos una gran variedad de camionetas nuevas y usadas. Un buen ejemplo, aquí está esta 2016 Ram 2500 con solamente 4,000 millas, pero tiene sus extras. Trae su suspensión alterada de 6 pulgadas, rines de 20 pulgadas, llantas de 37 pulgadas, lista para llevarse al apismo. Bueno amigos, aquí le habla a Francisco a través de South County Ram en Gilroy, donde tenemos camionetas para todos los gustos. Aquí les va otro ejemplo, esta 2016 Ram Outdoorsman 2500 con motor diesel otra vez, con solamente la suspensión alterada de 4 pulgadas, para la gente que no está muy alta como yo. Otro ejemplo de la gran selección de camionetas que tenemos, aquí les va esta 2014 Ram 2500, modelo Laramie, con asientos de piel, sistema de navegación, rines cromados de 20 pulgadas, quema cocos, con solamente 25,000 millas y el motor Cummings diesel, en solamente 49,999. Bueno amigos, ¿qué les parece? Si ocupan la camioneta para el trabajo, aquí está esta 2016 Ram 2500, diesel con caja de 8 pies, automática, solamente 17,000 millas. ¿Quieren más información? Llama al número en pantalla. Son los días de Ram Power en la supertienda de South County Ram en Gilroy. Tenemos la selección de camiones y camionetas más grande en toda California. Camiones comerciales, camionetas de trabajo, camionetas levantadas y mucho más. Podemos construir una camioneta a medida para sus necesidades. Echa un vistazo a esta nueva Ram 1500 Drive Man por solo 18,999. Ram 1500 de cuatro puertas, apenas 22,888. Ram 1500 Laramie, la doble cabina, 4x4 diesel con 13,000 descontado de precio de fábrica. Visita la supertienda de South County Ram de Gilroy. South County Chrysler, Dash, Jeep y Ram en Gilroy es la agencia más grande con más inventario. Mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía. Con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. Audi A4 del 2011, modelo de cinco puertas con espacio para toda la familia, completamente equipado con transmisión automática, quema cocos, asientos de piel, todo por 18,888. Si buscas un auto de lujo deportivo, mire este BMW modelo 32,8i del 2015 que se mira como nuevo. Viene equipado por solo 22,888. Bueno, bonito y barato, este Chevy Cruze del 2014, por solo 10,988, está perfecto para un estudiante o comprador por primera vez que busca un pago bajo. Este Honda Civic del 2013, se mira como nuevo y te lo llevas por solo 16,888. Un Jeep Patriot Sport SUV del 2010, económico y con espacio para carga, por solo 16,888. Son los días de Ram Power en la super tienda de South County Ram en Gilroy. Tenemos la selección de camiones y camionetas más grande en toda California. Camiones comerciales, camionetas de trabajo, camionetas levantadas y mucho más. Podemos construir una camioneta medida para sus necesidades. Echa un vistazo a esta nueva Ram 1500 Drive Man por solo 18,999. Ram 1500 de cuatro puertas, apenas 22,888. Ram 1500, la doble cabina, 4x4 diésel con 13,000 descontado de precio de fábrica. Visita la super tienda de South County Ram de Gilroy. South County Chrysler, Dodge, Jeep y Ram en Gilroy es la agencia más grande con más inventario. Mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía. Con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. Este Chevy Malibu del 2011 con bajas millas. Es perfecto para el estudiante de la familia y te lo llevas por solo 9,999. Este Hyundai en Antra. Del 2014 por solo 10,999. Con bajas millas y todavía tiene garantía de fábrica. Este Chrysler 200 Limited del 2015 solo tiene un año y te lo llevas por solo 12,988. O este Chrysler 300C del 2016 está como nuevo por solo 21,999. Este Hyundai Sonata del 2015 está como nuevo y te lo llevas por solo 13,999. Son los días de Ram Power en la Super Tienda de South County Ram en Gilroy. Tenemos la selección de camiones y camionetas más grande en toda California. Camiones comerciales, camionetas de trabajo, camionetas levantadas y mucho más. Podemos construir una camioneta medida para sus necesidades. Echa un vistazo a esta nueva Ram 1500 Drive Man por solo 18,999. Ram 1500 de cuatro puertas apenas 22,888. Ram 1500 Longhorn, la doble cabina, 4x4 diésel con 13,000 descontado de precio de fábrica. Visita la Super Tienda de South County Ram de Gilroy. South County Chrysler, Dodge, Jeep y Ram en Gilroy es la agencia más grande con más inventario. Mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía. Con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. Mira este bello Lexus ES 350 del 2015 para el ejecutivo que demanda máximo rendimiento de su coche. Por solo 34,888. Honda Accord Sport de 2015, solo 17,999. Este Dodge Dart SXT de 2015, casi nuevo, solo 15,999. Dodge Charter del año, casi nuevo, pero se vende como usado. Te lo llevas por solo 20,998. South County Chrysler, Dodge, Jeep y Ram en Gilroy es la agencia más grande con más inventario. Mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía. Con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. Sí, bueno amigos, aquí está Francisco a través de South County Ram en Gilroy, donde estamos a media hora de casi todas las ciudades aquí en el área de la bahía. Si está enfadado de ir a otros dealers donde nomás tienen unas 10 o 15 camionetas, véngase aquí. Aquí tenemos 300 camionetas nuevas y usadas, modelo Ram, motor diesel, motor Hemi, de 6 cilindros, de cualquier color o modelo que busque, aquí la tenemos. Hable ya. Sí amigos, aquí le hablo a Francisco a través de South County Ram en Gilroy, donde tenemos una gran variedad de camionetas nuevas y usadas. Un buen ejemplo, aquí está esa 2016 Ram 2500 con solamente 4,000 millas, pero tiene sus extras. Trae su suspensión alterada de 6 pulgadas, rines de 20 pulgadas, llantas de 37 pulgadas, lista para llevarse la Pismo. Bueno amigos, aquí le estaba a Francisco a través de South County Ram en Gilroy, donde tenemos camionetas para todos los gustos. Aquí les va otro ejemplo, esta 2016 Ram Outdoorsman 2500 con motor diesel otra vez, con solamente la suspensión alterada de 4 pulgadas, para la gente que no está muy alta como yo. Otro ejemplo de la gran selección de camionetas que tenemos, aquí les va esta 2014 Ram 2500, modelo Laramie, con asientos de piel, sistema de navegación, rines cromados de 20 pulgadas, quemacocos, con solamente 25,000 millas, y el motor Cummings Diesel, en solamente 49,999. Bueno amigos, ¿qué les parece? Si ocupan la camioneta para el trabajo, aquí está esta 2016 Ram 2500, diesel con caja de 8 pies, automática, solamente 17,000 millas. ¿Quieren más información? Llama al número en pantalla. Son los días de Ram Power en la supertiene South County Ram en Gilroy. Tenemos la selección de camiones y camionetas más grande en toda California. Camiones comerciales, camionetas de trabajo, camionetas levantadas y mucho más. Podemos construir una camioneta a medida para sus necesidades. Echa un vistazo esta nueva Ram 1500 Strike Man por solo 18,999. Ram 1500 de cuatro puertas, apenas 22,888. Ram 1500 Longhorn, la doble cabina, 4x4 diésel con 13,000 descontado de precio de fábrica. Visita la supertiene de South County Ram de Gilroy. South County Chrysler, Dodge, Jeep y Ram en Gilroy es la agencia más grande con más inventario, mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía. Con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. Sí, bueno amigos, aquí tenemos esta 2014 Ram 1500, modelo Archie, rines de 22 pulgadas, 25,000 millas, la tenemos en especial hoy solamente por 24,999. Sí, aquí tenemos este 2015 Chevy Spark, rines de aluminio automático, todo eléctrico, solamente 24,000 millas, están 8,999. Es bueno para los estudiantes que van al colegio o para la gente que maneja de unos 45 minutos a una hora al trabajo, es bueno en gasolina, solo le da 39 millas por galón. Si buscas un carro bueno, bonito y barato, este es el carro para ti, 2012 Ford Focus, a solamente 8,988. Llama al número que está en pantalla o pregunta por mí, Janet Amador. Sí, aquí está este 2015 Hyundai Accent, modelo de hatchback automático, 30,000 millas, solamente 11,777. Amigo, ¿tienes mal crédito? Con o sin licencia, yo, tu amiga Janet, te ayudo a conseguir este 2012 Toyota Camry, por solamente 10,999. Llama al número en pantalla y pregunta por tu amiga Janet Amador. Son los días de Ram Power en la supertienda South County Ram en Gilroy. Tenemos la selección de camiones y camionetas más grande en toda California. Camiones comerciales, camionetas de trabajo, camionetas levantadas y mucho más. Podemos construir una camioneta medida para sus necesidades. Echa un vistazo a esta nueva Ram 1500 Drive Man por solo 18,999. Ram 1500 de cuatro puertas, apenas 22,888. Ram 1500 Lajan, de doble cabina, 4x4 diésel con 13,000 descontado de precio de fábrica. Visita la supertienda de South County Ram de Gilroy. South County, Chrysler, Dash, Jeep y Ram en Gilroy es la agencia más grande con más inventario. Mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía. Con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. Sí, bueno amigos, aquí está Francisco a través de South County Ram en Gilroy, donde estamos a media hora de casi todas las ciudades aquí en el área de la bahía. Si está enfadado de ir a otros dealers donde nomás tienen unas 10 o 15 camionetas, vengase aquí. Aquí tenemos 300 camionetas nuevas y usadas, modelo Ram, motor diesel, motor Gemi, de 6 cilindros, de cualquier color o modelo que busque, aquí la tenemos. Hable ya. Sí amigos, aquí le habla Francisco a través de South County Ram en Gilroy, donde tenemos una gran variedad de camionetas nuevas y usadas. Un buen ejemplo, aquí está esa 2016 Ram 2500, con solamente 4,000 millas, pero tiene sus extras. Trae su suspensión alterada de 6 pulgadas, lindas de 20 pulgadas, llantas de 37 pulgadas, lista para llevarse a la Pismo. Bueno amigos, aquí le ha dado a Francisco a través de South County Ram en Gilroy, donde tenemos camionetas para todos los gustos. Aquí les va otro ejemplo, esta 2016 Ram Outdoorsman 2500, con motor diesel otra vez, con solamente la suspensión alterada de 4 pulgadas, para la gente que no está muy alta como yo. Otro ejemplo de la gran selección de camionetas que tenemos, aquí les va esta 2014 Ram 2500, modelo Laramie, con asientos de pie, sistema de navegación, rines cromados de 20 pulgadas, quemacocos, con solamente 25,000 millas, y el motor Cummings diesel, en solamente 49,999. Bueno amigos, ¿qué les parece? ¿Se ocupa una camioneta para el trabajo? Aquí está esta 2016 Ram 2500, diesel con cajas de 8 pies, automática, solamente 17,000 millas. ¿Quieren más información? Llama al número en pantalla. Son los días de Ram Power, en la supertienda de South County Ram, en Gilroy. Tenemos la selección de camiones y camionetas más grande, en toda California. Camiones comerciales, camionetas de trabajo, camionetas levantadas, y mucho más. Podemos construir una camioneta a medida, para sus necesidades. Echa un vistazo a esta nueva Ram 1500 Drive Man, por solo 18,999. Ram 1500 de cuatro puertas, apenas 22,888. Ram 1500 Longhorn, la doble cabina, 4x4 diesel, con 13,000 descontado, de precio de fábrica. Visita la supertienda de South County Ram, de Gilroy. South County, Chrysler, Dash, Jeep y Ram, en Gilroy, es la agencia más grande, con más inventario, mejor selección, y absolutamente, los mejores precios, en toda el área de la bahía. Con más de 700 vehículos nuevos, y usados en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana, que buscas. Mira este bello Lexus IS 350 del 2015, para el ejecutivo, que demanda máximo rendimiento de su coche, por solo 34,888. Honda Accord Sport, de 2015, solo 17,999. Este Dodge Dart SXT, de 2015, casi nuevo, solo 15,999. Dodge Charter, del año, casi nuevo, pero se vende como usado, te lo llevas por solo 20,998. Son los días de Ram Power, en la supertienda de South County Ram, en Gilroy. Tenemos la selección de camiones, y camionetas más grande, en toda California. Camiones comerciales, camionetas de trabajo, camionetas levantadas, y mucho más. Podemos construir, una camioneta medida, para sus necesidades. Echa un vistazo, esta nueva Ram 1500 Strike Man, por solo 18,999. Ram 1500, de cuatro puertas, apenas 22,888. Ram 1500 Longhorn, de doble cabina, 4x4 diésel, con 13,000 descontado, de precio de fábrica. Visita la supertienda, de South County Ram, de Gilroy. South County, Chrysler, Dodge, Jeep, y Ram, en Gilroy, es la agencia más grande, con más inventario. Mejor selección, y absolutamente, los mejores precios, en toda el área de la bahía. Con más de 700 vehículos, nuevos y usados, en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana, que buscas. Este Chevy Malibu, del 2011, con bajas millas, perfecto para el estudiante, de la familia, y te lo llevas, por solo 9,999. este Hyundai en Antra, del 2014, por solo 10,999, con bajas millas, y todavía tiene garantía, de fábrica. este Chrysler 200 Limited, del 2015, solo tiene un año, y te lo llevas, por solo 12,988. o este Chrysler 300 C, del 2016, está como nuevo, por solo 21,999. este Hyundai Sonata, del 2015, está como nuevo, y te lo llevas, por solo 13,999. Bueno amigos, hemos llegado, al final, de nuestro programa, espero ya haya encontrado, el vehículo, que buscaba, y si no, tenemos más de 700, vehículos, en nuestro inventario, estamos a solo, 45 minutos, del área de la bahía, de parte mía, Janer Amador, y mi compañero, Francisco Solorzano, muchas gracias, por acompañarnos. South County Chrysler, Dodge, Jeep y Ram, en Hillroy, es la agencia, número uno en ventas, en el norte de California, y lo somos, porque tenemos inventario, y selección, más grande que nadie, y los mejores precios, en todos los autos, nuevos y usados, South County Chrysler, Dodge, Jeep y Ram, está situado, en Hillroy, al lado de la autopista 101, a minutos de San José, y el área de la bahía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!